Supimos de la presentación de los carteles y no te vimos por aquí. Así es, sí. Lo que pasa es que yo ya tenía una temporada ya firmada y se juntaba, se empataba con el cartel de la feria y desgraciadamente la primicia de Europa tuve que llevarla a cabo. ¿Qué fechas tendrás allá en Europa? Pues vamos a estar desde el 2 de abril, que es mi primera corrida en Portugal, hasta los finales de septiembre. Así es. Bueno, con este previo que tuvimos la posibilidad de observarte en la Feria de San José de Gracia, ¿cómo ves ya este resurgimiento de nueva cuenta luego de este impas que nos dejó la pandemia? Muy bien, muy bien. Lo veo súper positivo para México, pero sobre todo para la fiesta brava. La verdad que es enamorante ver a las plazas llenas, ver a la gente y la afición con esas ganas de ver todos bravos. Y bueno, ¿qué te digo? Yo más feliz que todos, ¿no? Así es. Y bueno, pues decirle a la gente, bueno, nos estén allá por Europa, que te vayan a ver y también, bueno, promocionar la Feria Nacional de San Marcos. Así es. La gente que ande por allá ya nos vemos, pero les aconsejo que vengan aquí a la Feria de San Marcos, que después de una temporada sin feria, va a ser una de las más grandes de toda la historia. Emiliano Gamero, rejoneador, pues orgullosamente de aquí de México. Y bueno, pues gracias por considerar una entrevista. Gracias a usted y les mando un abrazo a toda la gente y toda la afición.